¿A qué me estoy refiriendo con esto del sueño? ¿Hablo acaso de la importancia de dormir bien? ¿Hablo acaso de lo onírico, lo que soñamos? ¿O estoy hablando de sueño en el sentido de tu sueño, tu objetivo en la vida? Sí, sí a todo, menos al último, de los objetivos vitales y las metas y los life goals, de eso ya hablaremos en otro momento, o tal vez no. Pero hoy vamos a centrarnos en cómo lo onírico y el sueño en general pueden transformar tu escritura y convertirte en una persona escritora muchísimo más creativa y eficiente. Como escritora me ha fascinado desde siempre lo onírico. Pero antes de nada, voy a convencerte en menos de un minuto de la importancia para nuestra creatividad, para nuestro rendimiento, para todo, de dormir bien. Esto en realidad es muy fácil. Te vas a Amazon, a la FNAC, a la Casa del Libro, al Corte Inglés, tu librería de confianza, tu papelería escolar, y haces lo siguiente. Buenos días, señor librero. ¡Buenos días! Me gustaría adquirir el libro ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker. ¿Tiene usted ese libro? ¡En efecto, téngolo! ¿Podría usted venderme ese libro? ¡Sí, pero solo si me prometes que te lo vas a leer! ¡Está bien, te lo prometo! ¿Ves? No ha pasado ni un minuto y he dado toda la información que necesitas para entender que el sueño es fundamental para nuestro bienestar, para nuestra productividad, para nuestra creatividad, para solucionar problemas, para nuestra memoria, para relacionar ideas entre sí y todo lo que necesitas para tener poderío escritor. De todas formas, te voy a resumir el libro muy rápidamente. Dormir las horas que necesitas, más una buena higiene de sueño, suelen igualar escribir bien. No dormir las horas que necesitas, no tener una buena higiene de sueño, suele igualar a no escribir bien. Pero tú eso ya lo sabías. Así que superado este punto vital del vídeo, procedamos a hablar de lo onírico. Vamos a ver un montón de maneras en las que podemos aprovechar ese estado extraño, en el que nos quedamos como muertos, pero seguimos vivos y nuestro cerebro hace cosas. Eso de quedarnos inconscientes todas las noches, o días, si trabajas de noche. Vamos a empezar hablando de cómo utilizar el estado hipnagógico y el estado hipnopompico. Ya os he contado en otro vídeo, y además seguro que esto ya lo sabéis, lo de Dalí y la llave. Dalí tenía un método creativo, que estaba muy chulo, en el que se echaba unas microsiestas muy peculiares. Él se sentaba en un sillón que tenía donde apoyar los brazos, y en una mano sujetaba una llave, en el suelo abajo ponía un plato. Entonces este señor se iba quedando durmiendo, 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 y cuando se quedaba dormido, ¡Pling!, la llave caía en el plato y hacía ruido, entonces se despertaba de golpe. Y conseguía acceder a ese estado tan especial, transitorio entre el sueño y la vigilia, en que tenemos todas esas imágenes rarunas rondando por la cabeza. Ese estado se conoce como estado hipnagógico. Y ese estado en el que estamos, justo antes de dormirnos, en el que empiezan a pasar cosas muy interesantes en nuestro cerebro. Nadie parece ponerse muy de acuerdo en qué fase del sueño es esta. O yo no lo he entendido. Pero hay gente que dice que es una fase en sí misma, hay gente que dice que es parte de la primera fase no REM del sueño. Hay incluso teorías que dicen que sí que hay intervención REM en el sueño, ya sabéis eso del MOR, movimiento ocular rápido. Pero da igual. Lo único que tenéis que saber es que es un estado en el que nuestro cerebro empieza a hacer cosas un poco peculiares, las ondas alza empiezan a bajar... Todo está cambiando. Y empezamos a tener ciertas cosas un poco extrañas. Por ejemplo, muchos habréis visto luces o formas, incluso imágenes. Hay gente que esas alucinaciones las lleva un poco más allá y tenemos cosas que son un poquito menos positivas, como la parálisis del sueño y otras movidas. Pero, por lo general, es ese momento en el que tú te vas a quedar dormido y tienes esas experiencias auditivas, táctiles, visuales, que son un poco extrañas. Como, por ejemplo, el clásico de me voy a caer por una escalera o me voy a caer por un agujero y el cuerpo se despierta, salta. Todo eso forma parte de esa fase. Pero lo interesante es que hay estudios que parecen indicar que ese momento es un momento de creatividad excepcional, ideal para reconocimiento de patrones, resolución de problemas, etc. Y seguro que tú también has tenido un momento de esos que te estabas justo quedando dormido y se te ha ocurrido una idea increíble, una idea excepcional o algo que te tenía atormentando desde hacía días, meses, semanas. De repente, lo ves claro. Tienes una solución. Tienes ese momento en el que tú dices ah, esta idea es tan brillante que seguro que mañana me voy a acordar. No, no, error. No te vas a acordar. Ten siempre al lado de la cama una libreta y un bolígrafo o un lápiz o un pilo V7 o lo que quieras utilizar para apuntar esas ideas cuando te estás quedando dormido. Porque si no, probablemente las has perdido para siempre. Pero usa una libreta. No uses el móvil. Porque entonces las posibilidades de que en vez de acabar contando una idea muy buena acabes peleándote con alguien en Twitter, suben exponencialmente. Pero aparte de aprovechar ese momento ya natural que sueles tener antes de dormirte, puedes provocarlo tú. Puedes utilizar técnicas de las microsiestas como lo de la llave de Dalí. Hay gente que se sienta, levanta los brazos y justo cuando se va a quedar dormido pues se le caen y se despierta en ese momento chulo hipnagógico. Otra forma de hacerlo, que es el que yo creo que es más efectivo, es sentarte contra un respaldo, la pared o lo que sea, ir a dormir y que te despierten tus propias cabezadas. Yo creo que todos hemos tenido ese momento en el sofá en el que estábamos viendo algo, estamos dando cabezadas y nos tenemos muy claro si lo que estamos viendo en nuestra cabeza es lo que estamos viendo en la tele, si no es, si hay un entrecruce de realidades ahí que para la acción es maravilloso. Si buscáis podéis encontrar más técnicas, pero sí, hay formas de crear esta experiencia de forma artificial o simplemente podéis aprovecharlo en su estado natural cuando os vayáis a quedar dormidos. Vale, esto es lo que pasa justo antes de quedarte dormido. Pero, ¿qué hay de ese estado que tienes justo antes de despertarte? El estado hipnopompico, en el fondo es lo mismo que el hipnagógico. Lo que ocurre es que es el que tenemos justo cuando nos estamos despertando. Y es utilísimo también, porque seguro que os suenan los famosos diarios de sueños. Así, cuando te estás despertando, por un lado tienes ideas, imágenes y cosas originales y curiosas y creativas que están saliendo de tu cabeza, pero además tienes mayor acceso a lo que han sido tus sueños a lo largo de la noche. Sobre lo de tener un diario de sueños ya hablé en mi vídeo sobre métodos anti bloqueo, pero creo que merece la pena insistir en este tema. ¿Cómo mantienes un diario de sueños? Es muy fácil. Esa famosa libreta, papel y boli que tienes al lado de la cama, por la noche te vas a acostar, lo dejas ahí, te vas a dormir de forma normal y cuando te despiertas, lo primerísimo que haces es correr a apuntar lo que has soñado. Si no te acuerdas de lo que has soñado, no te preocupes porque cuantas más veces hagas este ejercicio, más vas a recordar tus sueños. Pero si aún así no consigues recordarlos, no pasa nada. Simplemente apunta lo primero que se te venga a la cabeza. Porque como ya he dicho antes, ese estado mental en el que estás es muy creativo por muchas razones, pero sobre todo porque digamos que el resto de tu cerebro no se ha despertado todavía, tu ego no está en control todavía y tu editor interno aún no se ha levantado. Entonces es el momento genial para soltar todas las chorradas que en ese momento te parecerán tonterías, pero de los que luego puedes sacar asuntos bastante interesantes. Por cierto, este ejercicio hay que realizarlo justo cuando te despiertas. Si tú eres de esas personas que lo primero que necesitas hacer cuando te despiertas es ir corriendo al baño, a lo mejor te compensa tener tu libreta y tu boli en el cuarto de baño. Así además todos tus invitados, familiares, compañeros de piso, cada vez que utilicen ese cuarto de baño, podrán tener acceso a lo más profundo y vergonzoso de tu subconsciente y así todos estaréis como más unidos. No se me ocurre que eso pueda tener ningún efecto negativo en absoluto. Ninguno. ¿Y qué haces luego con ese diario de sueños? Hay un montón de cosas que puedes hacer. Lo primero y más importante, yo creo, es aprovechar esas cosas que estás apuntando como ideas, como disparadores creativos para relatos, para capítulos de novela, para micro relatos, para poemas, lo que quieras. Esa sería su función primera. Luego vamos a ver que tiene muchas más funciones. Pero antes vamos a ver otras maneras de aprovechar lo que es el sueño. Si tú eres de esas personas que en mitad de la noche se despiertan sin más y luego te cuesta dormir, pues aprovecha para escribir. Es que estás en uno de esos estados recién salidos de lo hipnagógico, hipnopompico, lo que sea. Momento perfecto para escribir. Aprovecha ese estado de creatividad extra y además en silencio la falta de interrupciones. Ya que no puedes dormir, pues bueno, por lo menos le sacas algún provecho. Y por supuesto no dejes de utilizar los beneficios del sueño en completo. Hemos hablado de los estados intermedios, pero uno de los tiempos más importantes de tu vida diaria es la fase red, en la que están pasando todas las cosas más importantes de todo lo que haces mientras estás tú en la cama por la noche. Estas fases de sueño están relacionadas con la creación de recuerdos, con el aprendizaje y también con el procesado de emociones y resolución de problemas. Sí, en esa fase nuestro cerebro está haciendo de todo, así que por qué no aprovechas y le das una tarea extra. Si tienes algún problema específico de trama, complicación de escritura que quieres resolver, antes de dormir dale unas vueltas para que se quede ahí y que tu cerebro trabaje por la noche. Mejor aún, aprovecha el efecto Tetris. Si alguna vez has jugado al Tetris, mucho, antes de dormir, te sonará eso de que cierran los ojos y lo único que ves son formitas geométricas colocándose como si estuvieras jugando al Tetris. Esto no solo pasa con el Tetris, pasa con muchas actividades que hacemos de forma repetida, sobre todo si las hacemos antes de dormir. Puedes hacerlo con la escritura. Es por esto por lo que a mucha gente le gusta escribir justo antes de dormir, que sea lo último que está procesando tu cabeza, porque entonces tienes ese rato de trabajo extra que está haciendo tu cerebro por ti mientras estás durmiendo. Esto pasa no solo con el Tetris, sino con muchas actividades que realices a menudo o y antes de caer en brazos de morfeo. Es por esto por lo que yo, por ejemplo, prefiero no ver series o películas muy dramáticas, muy trágicas justo antes de dormir, porque noto que afecta luego mi estado de ánimo durante la noche e incluso al día siguiente. Es por esto por lo que muchas veces no consumimos pelis de miedo justo antes de dormir, porque luego podemos tener pesadillas. Después de que tú hayas escrito, tu querida cabeza sigue trabajando en ello mientras duermes. Sé que esto puede ser problemático para personas que tengan insomnio o sufran de ansiedad y que prefieren no estar dándole vueltas a cosas justo antes de dormir que puedan impedir que concilien el sueño. Si este es tu caso, te propongo una alternativa. Búscate algo bueno de lectura, o sea, de calidad, porque así estás leyendo, lo cual probablemente te ayude a quedarte dormido, pero además tu cerebro está trabajando en reconocer patrones y aprender estructuras de lo que es escribir bien y todo eso pues lo estás asimilando para poder utilizarlo el día siguiente, que ya si te pones a escribir nada más levantarte pues ya es maravilloso, pero eso ya implicaría que vivimos en un mundo en el que tenemos todo el día y todas las horas para escribir, lo cual por un lado sería maravilloso, pero también creo que sería un poquito agobiante. Eso sí, tampoco leas nada demasiado emocionante justo antes de dormir, porque si no acabas como cuando somos niños y estás a las 5 de la mañana con el libro que engancha como sus muertos con la linternita por debajo de la colcha para que tus padres no te pillen. Sí, esas cosas que solo nos pasan de niños. Pero los beneficios del sueño no acaban aquí, porque para mí la parte favorita es aprovechar toda esa información que hemos sacado luego, todo eso de los diarios del sueño, para nuestra retórica personal. Es decir, vamos a ver los recursos literarios del sueño. Incluso si tú escribes realismo, de la textura y las imágenes del sueño se puede aprovechar muchísimo. Los sueños son recursos geniales para observar escenarios muy originales, situaciones inesperadas, paisajes extravagantes y por supuesto elementos fantásticos y surrealistas, que luego puedes incorporar más o menos en tus textos. Claro, tienes que apuntarlo todo antes, de ahí lo de la importancia del diario de sueños. Y es que hay imágenes y situaciones que vas a ver en tus sueños que desde luego no vas a encontrar en la vigilia y que puedes adaptar para tus textos. Ya sea de forma directa metiendo elementos mágicos y fantásticos o como elementos descriptivos y metafóricos o de comparación. Además, en los sueños vivimos emociones muy intensas que no son las que vivimos habitualmente. Podemos tener experiencias nuevas que luego podemos utilizar en nuestros textos y sobre todo esas emociones que pueden ser tan tan vívidas y tan intensas y por tanto podemos recordarlas mucho mejor y describirlas mucho mejor una vez que ya han pasado por el filtro de nuestra conciencia. Puedes hacer lo mismo con los diálogos y con los escenarios. Digamos que con el diario de sueños estamos creando una especie de base de datos de elementos y recursos que puedes utilizar luego en tu escritura. También te recomiendo que te fijes mucho en los elementos que se repiten en tus sueños. Aparte de que ya entres en psicoanálisis personales de vale, ahora entiendo por qué estaba soñando con esto todas las noches hace dos semanas. Aparte de eso, también es muy útil para encontrar tu simbología particular, tu imaginario personal. Si ves que hay elementos que se repiten, sobre todo si son elementos simbólicos, estos puedes integrarlos en tu obra. Si combinas estos símbolos, estos elementos de tus sueños con los elementos reales de tu texto, o sea del realismo de tu texto, puedes crear una experiencia de mayor profundidad. Puedes crear diferentes niveles de sentido. Por ejemplo, si yo sueño mucho con cisnes, el cisne puede convertirse en un elemento recurrente en mi obra. Parece una tontería, pero al ser símbolos que vienen de nuestro subconsciente, pueden ser detonadores, psicológicos, creativos, para desarrollar una creatividad y una textura especial que solo van a tener nuestros textos. No quiero decir que nadie más del mundo vaya a utilizar el cisne como símbolo, pero solo tú lo vas a utilizar de una manera que es coherente con el resto de tu universo interior. Fíjate también en cómo transcurre el tiempo en los sueños. La forma en la que se secuencia lo onírico es muy interesante. Esos saltos temporales que damos, que pasamos de una cosa a otra, a veces tienen hilos conductores dentro de lo que es la extraña lógica del sueño. Es decir, dentro de lo que es irreal o surreal tenemos cierta lógica extraña, cierta coherencia. Esta forma de ver la coherencia y el tiempo puedes intentar aplicarla a tus textos y verás que puedes encontrar un ritmo muy interesante. Puede ayudarte a sacarte de baches en los que no sabes muy bien expresar el paso del tiempo o ves que al ritmo de tu texto le falta algo. En conclusión, tú experimenta, prueba cosas, ensaya con esto de meter símbolos, colores, escenarios, tiempo, secuencias, diálogos y sensaciones. Todo eso puedes probar a meterlo en tu obra. Y así acabas creando un mundo y un imaginario que es solo tuyo. Puedes enriquecer tus textos con algo que es profundamente personal, con un estilo y una voz realmente propios. ¿Has tenido alguna vez un diario de sueños? ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntamelo en los comentarios. Háblame también si tienes algún truco relacionado con el sueño, con los estados hipnagógicos, con las microsiestas, con las fases REM. Todas estas cosas tan fascinantes. Tengo mucha curiosidad por conocer cuáles han sido vuestras experiencias entre el sueño y la escritura. Y eso es todo por hoy, dadme like, suscribíos, decidme cosas. Pero mientras espero que me contestéis, yo... Yo me voy a echar una sistecilla. Aquí con el señor librero. Buenas noches. Vale, esto ya creo que ha salido mejor, pero de todas formas lo voy a repetir otra vez. Porque soy así. Os presento a mi librero de confianza. Se llama Ornitorrinco. Buenos días, señor librero. Buenos días. Es muy taciturno y serio el señor librero. Sí, ya sé que no te estoy contando nada nuevo, pero no me haces caso. Duermes poco y mal. Y por tanto, podemos recordarlas mucho mejor. Y describirlas mucho mejor una vez que ya han pasado por el filtro de nuestra conciencia.